En una fiesta de jóvenes, un chico llega buscando a su hermano. Uno de los asistentes le dice que su hermano está como loco en uno de los cuartos de la casa. El hombre entra rompiendo la puerta y ve a su hermano lastimado y diciendo incoherencias. El joven dice que su padre, quien ya falleció, dice que le hará daño. Al salir, todos están grabando con sus celulares y de la nada, el hermano hiere al chico y luego se elimina de la faz de la tierra. Bienvenidos cinefanáticos al resumen de Háblame. Tiempo después de lo que pasó en la fiesta, conocemos a Mia, una chica que recién perdió a su madre. Esto hace que la relación que ella tiene con su padre no sea muy buena. Ella siempre trata de evitarlo. Al poco rato, recibe la llamada del hermano de su mejor amiga, quien llama a Riley, porque su hermana ha olvidado recogerlo luego de un partido. En el camino a casa, ellos van cantando cuando de pronto ven a un canguro que ha sido arrollado por otro auto. Es normal, es Australia, pasa todo el tiempo. Riley le pide a Mia que le pase por encima para acabar su sufrimiento de una vez por todas. Ella intenta hacerlo, pero no tiene el valor suficiente de eliminar al canguro, así que solo lo rodea y se va, mientras Riley le reclama por dejar sufriendo al pobre animal. Luego conocemos a Jade, la hermana de Riley y la mejor amiga de Mia, a quien le cuenta la historia del canguro. Luego Mia le muestra unos videos de jóvenes que tienen una experiencia del más allá al tocar una mano. Ellos dicen que pueden ver a los muertos. Mia convence a Jade de ir a la fiesta para tocar la mano y ver a los fantasmas. Mientras Jade se cambia, conocemos a la mamá de Jade y de Riley, quien consuela a Mia por la muerte de su madre. Al caer la noche, las chicas se escapan para ir de fiesta y Riley dice que también irá, o que si no, los acusará con su madre. Llegan a la fiesta y al poco rato llega el novio de Jade. Luego de un rato de fiesta, uno de los chicos saca la mano y Mia se ofrece como voluntaria para ser la primera en tocarla. El dueño de la mano explica las reglas. Es una mano que tiene una conexión con un portal al más allá. Dice que deben tocar la mano y luego decir, te dejo entrar. Pero nadie debe tocar la mano o estar en ese ritual conectado con los espíritus más de 90 segundos y que para cerrar el portal deben apagar la vela. Mia toca la mano y ve a un fantasma y se asusta. Ella vuelve a tocar la mano y dice, te dejo entrar. Al decir eso, es poseída por un espíritu de un hombre regordete. El espíritu empieza a jugar con todos y a reír de forma espantosa. Pero luego centra su mirada en el chico, en Riley. Una puerta se cierra de forma brusca y el espíritu le dice a Riley que vendrá por él y que lo va a destrozar. Faltando pocos segundos para que el tiempo se pase, tratan de quitarle la mano pero es inútil y empieza a decirle a Riley que corra, que corra, que huya de ellos. Logran quitarle la mano pero el tiempo ya había pasado. En casa, luego de la fiesta, Riley está muy asustado. Le dice a su hermana si puede dormir con ella y ella le dice que no. Entonces va a la sala donde está mía y ella sí lo deja quedarse con él. Ella le dice que lo de la mano fue increíble. Ella podía ver todo como si fuera una espectadora. El chico le pregunta sobre cómo falleció su madre y ella dice que fue porque tomó más medicamento del que debía, pero no se sabe si fue un accidente o fue intencional. Cuando ya están dormidos, una extraña mano toca la cara de Riley. A los chicos les generó mucha curiosidad intentarlo de la mano de nuevo. Así que Jade, aprovechando que su mamá trabajaba en la noche, dice que pueden hacer la fiesta en su casa. Y el primero en probar la mano es el novio de Jade. El dueño de la mano explica que es una mano cortada de un medium que está momificada. Amarran al novio de Jade y todo está listo. Toma la mano y el espíritu entra en su cuerpo. Al principio parece que se está ahogando, pero al poco tiempo empieza a decir que Daniel, el novio, no le gusta que sea tocado por Jade. Y luego le entran unas ganas todas extrañas de frotarse con todo lo que se mueva. Incluso empieza a besar al perro de Jade. Justo a tiempo le quitan la mano y cierran el portal. Daniel se siente muy avergonzado y se va, pero pues al rato termina volviendo. Uno a uno, los chicos empiezan a dejarse poseer en una de las escenas más cómicas que tiene. Luego de que varios lo intentaron, Riley dice que quiere intentarlo. Aunque al principio su hermana se niega, Mia dice que bajen el límite de 90 a 60 segundos. Los hermanos discuten y Jade se va. El chico le ruega a Mia y ella le dice que sí, que lo haga. Amarran a Riley y empieza la función. Riley se asusta porque ve al espíritu de la mamá de Mia y él la deja entrar. En ese momento Riley empieza a hablar como la madre de Mia. Ella le dice a Mia que la perdone, que ella no quiere que la odie. El tiempo llega a su límite, pero Mia al saber que habla con su mamá no permite que cierren el portal e insiste en dejar que Riley siga siendo poseído. El caso es que el niño termina conectado en el portal más de dos minutos. Pero como se pasó el tiempo, el chico empieza a azotarse contra la mesa una y otra y otra y otra vez. Incluso intenta sacarse un ojo. Luego se lastima contra el borde de una mesa. Se apuran a quitarle la mano, pero olvidan apagar la vela para cerrar el portal. Riley está muy malherido y es llevado al hospital mientras Mia está tremendamente traumada por lo que ha visto y empieza a ver a su madre. Al poco rato llega la policía e interroga a todos sobre lo que pasó mientras Jade llama a su madre y le cuenta que su hijo está en el hospital. Mia y el novio de Jade se quedan a dormir juntos mientras ella ve videos con su madre y recuerda los buenos momentos que pasó junto a ella. Luego ella se queda dormida pero empieza a soñar que está coqueteando con Daniel mientras en el fondo se escuchan los gritos de su padre el día en que encontró a su madre fallecida. Ve a su padre con una cara tremendamente diabólica y se despierta asustada. Pero cuando despierta ve una figura en la esquina de su cuarto, una señora gorda, calva y tremendamente demoníaca que se acerca al pie de Daniel y empieza a lamerlo con deseo. Ella le grita a Daniel para que se despierte pero muy poco nos damos cuenta que en realidad las cosas son distintas y es la misma Mia la que le estaba chupando el pie a Daniel. Y este incómodo se va de la casa. Mia confundida empieza a darse manotazos y a estresarse. Saca la mano de su maleta y sola, sin que nadie pueda despegarla de la mano cuando el tiempo se agote y sin que nadie pueda azorrar el portal mientras ella está poseída, empieza el ritual y ve el fantasma de su madre. Ella empieza a hablar con su madre que le dice que lo de los medicamentos no fue intencional, que ella no lo hizo de aposta. Y también la madre le dice que debe ayudar a Riley, pero al rato Mia termina siendo consentida por su madre fallecida. En el hospital limpian las heridas de Riley. El chico parece que va a hablar pero en cuanto retoma la conciencia muerde a su hermana y vuelve a lastimarse de nuevo contra la pared del baño de forma perversa. La única forma de que él no se haga daño es estar completamente sedado. El dueño de la mano explica que Riley intenta eliminarse cada vez que está consciente porque los espíritus quieren llevarse su alma. Los chicos recuerdan el caso de los hermanos que vimos al principio del video, así que buscan al hermano que sobrevivió. Ellos le preguntan sobre qué pueden hacer para evitar que pase lo que pasó con su hermano. Él no les dice nada útil, pero ellos recuerdan que no apagaron la vela. Así que la idea es que vuelva a tocar la mano y hacer el ritual, pero esta vez sí apagar la vela. Los chicos lo intentan y adivinen qué, no funciona porque es que el niño no puede ni siquiera hablar. Así que Mia decide hablar con el espíritu de Riley. En realidad se termina viendo con una niña que le dice que sabe dónde está el chico y que la llevará con él. En este caso es la niña quien deja entrar a Mia y ella ve como Riley es torturado en el infierno. Mia desconsolada vuelve a su casa con la mano, pero justo en ese momento el padre de ella dice que no ha sido sincero sobre lo que pasó con su madre y le lee una carta que su madre escribió justo antes de partir. El padre dice que su madre en realidad fue quien se tomó los medicamentos en exceso, pero Mia no le cree porque el fantasma de su madre le dice que lo que está diciendo el padre no es verdad. La madre le dice que en realidad ese no es su padre, que es otro espíritu que se está haciendo pasar por él y que la lastimará si ella no hace algo. La madre también le ordena que debe eliminar a Riley para que el sufrimiento que el chico tiene se acabe. Luego entra su padre poseído por algún espíritu, pero esto no es cierto, todo está en la imaginación de Mia. El padre en realidad está fuera del cuarto y entra para ayudarla, pero cuando lo hace Mia lo elimina creyendo que es un demonio que se hacía pasar por él. La realidad es que los espíritus terminaron jugando con su mente. Mia está decidida a seguir el consejo de su supuesta madre que es eliminar al chico. Llama a su amiga y la convence de que vaya a su casa para salvar al chico. Ella decide ir a casa de Mia, pero pues Mia no está ahí. Está justo afuera del hospital esperando a que dejen a Riley solo para que ella vaya a eliminarlo con las tijeras. Justo cuando Mia va a hacerlo, es interrumpida por la madre del chico, quien le pide disculpas por haber creído que ella haría algo para dañar a su hijo. Mia acepta las disculpas y le pide un minuto a solas con el chico. Mientras tanto en casa de Mia ya está Jade. En el hospital, Mia sigue teniendo visiones y ve a un viejo demonio en vez del chico y se decide eliminarlo. Jade entra a la casa y descubre el cuerpo moribundo del padre de Mia y llama a su madre para advertirle que Mia no está bien de la cabeza y que es peligrosa. Justo, la madre dice que dejó solo al chico con Mia. Cuando va al cuarto, no ve al niño. Mia lo está llevando a la autopista para terminar su sufrimiento de la misma manera que con el canguro, dejando que un carro suavemente le pase por encima. Jade llega justo a tiempo. Mia, por lo que dice su madre, se da cuenta de que el chico muera en realidad es lo que los espíritus quieren. Querían al chico desde el principio y la manipularon para lograrlo. Es Mia quien termina cayendo a la autopista y siendo arrollada. Mia se levanta, pero ya no como una humana, sino como un espíritu. El tiempo pasa y ve como el chico se está recuperando satisfactoriamente de sus heridas y ella empieza a sentirse perdida dentro del hospital. Todas las luces se apagan y a lo lejos se ve un pequeño brillo. Y ahí está la mano. Cuando la toca, descubrimos que Mia es ahora uno de los espíritus más de la mano. Mi nombre es Alejandro Solanz, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo resumen.